En su primera aparición pública, tras el arresto de varios militares acusados de intentar un golpe de Estado, el presidente de Bolivia Luis Arce rechazó los cuestionamientos de que él tenía conocimiento previo de esta maniobra en coordinación con el excomandante de las Fuerzas Armadas, José Zúñiga, y se ratificó en que fue un fallido golpe de Estado. Nunca estuvimos informados sobre lo que él pretendía, menos de las movilizaciones que él las realizó. Yo no soy un político que se va a ganar la popularidad con la sangre del pueblo. Hasta la fecha, una veintena de personas fueron aprendidas y continúan las investigaciones. Mientras tanto, la senadora opositora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, analiza las implicaciones de estos hechos a nivel internacional. Hay que, y ayer lo ha hecho la Asamblea, generar investigaciones para tratar de responderle al pueblo boliviano lo que ha pasado. Necesitamos, la verdad, no tenemos instituciones creíbles. El Legislativo va a tratar de hacerlo en una comisión paritaria y multipartidaria. Esperemos que eso contribuya a sacarnos de este desastre, digamos, de imagen. Después de lo ocurrido, la ciudadanía expresa su preocupación por el futuro del país, sobre todo en el tema económico. La situación dentro del país está muy crítica, ¿no? Hay que darnos cuenta que todas las cosas están subiendo. En cualquier momento va a estallar la situación del gas. No tenemos gas, combustible también está escaseando, fuentes de trabajo no existen. En las últimas horas, el expresidente Evo Morales aseguró que él era el blanco de la acción militar que se ejecutó el miércoles en la sede de los órganos ejecutivo y legislativo del país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. La situación cultural de fortalecimiento democrático.